Un lugar donde los delitos se pagan muy caros. Por eso los ciudadanos más ricos pasean y compran tranquilos por este lujoso centro comercial. No lo saben, pero hará ser testigos del robo del siglo. Prepárense para verlo. Es de película. Dos coches atraviesan el centro comercial. Hasta la misma puerta de la joyería. El atraco de película no solo por la forma de perpetrarlo, sino por el país en el que lo están cometiendo. Lo que se están jugando realmente. Mientras limpian las vitrinas, saben que si les cogen, les cae cadena. Perpetua. Pero lo tienen controlado. Otra de las características de los ping-pong es el control del tiempo. La persona que se queda en el exterior, montada en el vehículo, toca el claxon cuando estima que el tiempo se ha terminado y el resto de los componentes sale del establecimiento. Otra vez logran su objetivo. En 170 segundos se llevan 3 millones de euros. Sin heridos, sin que la policía llegue a tiempo. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias.